¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video del Dinotubers Y hoy estamos en Yerabuena en la Unidad Ciudadista Hoy vamos a tomar una clase de tenis Vamos a una clase con mi profe ¿Qué te inspiró a hacer tenis? Yo jugaba cuando era más chico y el profe con el que trabajo me dijo en un momento si quería pelotear para él Y bueno, ahí volvimos a jugar, a empezar a dar clases, primero a pelotear, a jugar como juegan ustedes Y después, bueno, ya fui profe Hace 10 años por lo menos que doy clases, que estamos acá en unidad, así que contento Si fueras, no sé, un profesional, ¿en qué te especializarías? ¿en drag, en smash? Y bueno, si fuera profesional, tenés que ser muy completo, sobre todo en la cabeza, en el físico Y sí, todos los golpes, todos los golpes valen La derecha, el rebelde, el smash, el saque, todo ¿Cómo va de nuevo el smash? El smash, baja la mano Bien Cámbien de lado No te tires tan atrás, Lauti Vamos a la cortita, llevan al valen Llega, hace la pausa Bien Bien Bien, bien, vale, bien Señala con otra manita la pelota ¿Qué es lo importante del tenis o qué parte del cuerpo usamos para...? Lo más importante del tenis es que uno practica la coordinación Practica la coordinación de su cuerpo, un deporte donde hay que trabajar mucho con el cuerpo En cada detalle, en cada movimiento, entonces es muy importante coordinar bien el cuerpo, te sirve para otro deporte Un deporte muy lindo, un deporte muy lindo, de mucha precisión que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha coordinación Y bueno, y divertirse, ponerle pila Y profe, en la clase de hoy te vamos a hacer rey de la cancha En la clase de hoy, como todas las clases, de tipo escuelita, sobre todo juegos recreativos para que se diviertan Pero sin dejar de lado la técnica, que sigamos mejorando el drive, sigamos mejorando el revés El match El match, como te gusta a vos Y bueno, la idea es seguir trabajando las colecciones de los golpes Y obviamente que jueguen un poco a los distintos juegos para que se diviertan Ahora vamos a la clase Vamos a la corta, muy bien Suave Vamos a la volea del match en diagonal Muy bien Vamos a lo que siguen Cambio Cortita en diagonal, vamos, vamos, llegue, llegue El match Preparo Pasa Pasa, llega, llega Fran Servido Bauti Perfecto, va Perfecto, va Sigue, sigue Sigue, sigue 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 Sigue, que buena vuelta Sigue Sigue Bueno chicos Como ya saben Ustedes pueden hacer otros deportes No solamente tenis Como fútbol o hasta volei Bueno, ya les voy diciendo que muchas gracias por suscribirse Y si no estas suscrito, suscríbete ¿A que esperas? Hay muchos videos buenos que capaz te gusten Nada mas te quiero decir al final del video Que darle un poderoso like Y darle a la campanita Adiós Música Música